Vizini, Cherriscon también, que se llama el otro muchacho, ahí estaba, punto A, señores, ese grupo que ustedes vieron ahí en ese video se van a estar presentando allá también en lo que es la cancha de la otra banda este sábado 2 de febrero celebrando el 13 aniversario de la manada mundial y esto que es Somos Manada, el programa que ya ustedes saben está arrasando desde las 3 de la tarde, es el programa que vino a traerles las mejores informaciones del espectáculo la farándula y también los videos estrenos y todo lo que acontece en el género urbano, de verdad que sí dime a ver, dime a ver, tranquilo, tranquilo, a la gente que puede marcar el 829-575-5700 Hello, buenas, hello, sí, buenas, ¿con quién converso? Dígame a ver, mi hermano, como usted dice, Somos Manada, estamos activos aquí en Rafael, muchachos, con usted Hey, la gente de Rafael, gracias, gracias por la sintonía, ¿qué se cuentan? Oye, yo quiero que tú me pongas la canción de Anuay y Karoji ¿Secreto? Anuay, Anuay y Karoji ¿Pero cuál, secretos? ¿O culpable, cuál de los dos? Secretos de Anuay y Karoji Ah, ok, bien, bien, esa es la última, entonces ¿Está bien? Ok, se fue, parece Pensé que tenía algún saludito o algo, como siempre llaman Y siempre los muchachos hacen la bulla allá de atrás, de fondo Y siempre están saludándose mutuamente Pensé que tiene un par de saluditos, pero bueno A los muchachos ahí, pendiente ahí en el máster Para que tenga ahí el videíto de Karoji Y Anuel AA, secreto Este fue el último video que ellos estrenaron Después de hacer pública su relación El primer video era cuando ellos salían Inculpables Que la gente decía si era o no era verdad Lo que estaba pasando Pero en fin A la gente que siga marcando El 829-575-5700 En esta tarde tenemos también Al igual que ayer tuvimos a David Maluma De invitado especial aquí Para lo que era el debate De los premios Soberanos 2019 Tenemos también una joven por aquí Que va a estar acompañándonos Ella, para mí, es nueva para conocerla Pero para los muchachos, ¿verdad que no? Aquí está el negro vaque como un guardia Posiblemente con esto Tú te vas a volver No, no, no Hello, buenas, hello, buenas Yo a madura he estado en el programa No, no, no No salgas más en el programa Hey, hey No hago bullying Hello, buenas Sí, buenas Bájame un poquito, retorno Dímelo, ¿quién me habla? Sí, bueno, mira Hablamos de aquí De la cárcel de Rafael Santiago De los caballeros De Rafael Hombre Para felicitarlos por el buen programa Que ustedes tienen Y para pedirle la canción De Karojin y Anuel La nueva Esa, secreto De aquí están los muchachos activos con el programa Tú sabes Saúl Delby El Mono Aria Huaca Ya tú sabes Activo aquí Coco Toda esa gente Tan activo aquí Con el programa Del Pinito La Vega También Ya tú sabes Ah, sí Los muchachos del Pinito Me he dado Un